Y mucha atención, 326 personas del programa Familias en Acción se encuentran suspendidas debido a que no han actualizado sus datos. Familias en Acción informa a toda la comunidad tulueña de que en el momento contamos con 326 personas suspendidas en el programa y es de vital importancia de que estas personas que allí se relacionan se acerquen a nosotros por medio de las líneas habilitadas que se encuentra listado afuera de la Secretaría de Bienestar Social. Es importante que nos llamen, que se comuniquen con nosotros para hacer el debido levantamiento de las mismas.